Fuimos invitados a conocer las cómodas y muy bellas instalaciones del Joy Walk en Overland Park donde fuimos recibidos muy amablemente por todo el personal mostrándonos como es un día regular en este prestigioso bufeto oriental. Notamos inmediatamente un ambiente muy cálido, relajado y muy limpio además de las fuentes de comida llenas al tope que saltan inmediatamente a la vista. Una gran variedad de platillos conteniendo carne de res, de puerco y pollo, pastas y especies orientales, sushi, arroz frito, una variada fuente de postres y fruta a elegir. Además de una diversidad de productos del mar, destacando claramente las patas de cangrejo que son la especialidad de la caza los fines de semana. El atento personal de Joy Walk nos invita a celebrar juntos el Día de la Madre en familia este domingo 13 de mayo, donde se servirán las muy cotizadas patas de cangrejo durante todo el día y todo lo que desee comer. Visita Joy Walk en el 11920 Metcalf Avenue, Overland Park, desde las 11 de la mañana y complace a mamá en su día. Informes al 913-498-8888. Welcome to Joy Walk.